...el viaje con Pachuca, habilitan ahí a Hugo Rodríguez, el ex de Tigre, los dejo. Aquí cuidado, llega el disparo, sí, golazo. El gol es de Churri, en Gandobro 25, se va colando poco a poco, poco a poco, se le va abriendo la defensa, desesperado Salinas, no lo alcanza. ...positivo o el plan que está haciendo hoy le está saliendo casi, casi exacto. Allá va Arizala, el empate, gol. ¡Gol! El pájaro huela, el pájaro baila, el pájaro empató el partido. Tiene a la perfección la diagonal, la otra diagonal de Benítez, cómo recibe, convio cambio de gol. Es una bonita jugada, nosotros afortunados de estar presentes y percibir este tipo de goles. Ha terminado aparentemente la primera... ...lo que quieras. Yo creo que con amarilla. ¡Uy, aquí remate, gol! ¡Golazo, golazo! Por el centro, por izquierda venía el cuadro Tuzo y ve usted en una semipalomita no alcanza a lanzarse. Gran servicio por parte de este Pajoy quemando una pelota.